qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo cuando veas este vídeo mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing bienvenido a este canal donde hablo de marketing sobre todo orientado a ventas soy coach en marketing no soy marketing coach como quieras decirle lo que hago es simplemente ayudarte enseñarte y hacerlo contigo para que vendas hagas un plan de marketing orientado a eso y lo puedes puedes consultarme en como vender punto info hoy hablamos de un canal del cual no suelo hablar pero muchos de vosotros y vosotros me habéis preguntado por qué no hablo de él porque siempre hablo mal etcétera etcétera francamente porque no creo en él hablamos de twitter pero como me habéis insistido tanto en que haga una campaña que tampoco es muy complicada hacerla no hago muchas porque cuando he hecho alguna campaña algún cliente rara vez me ha funcionado con un índice de clics que me haya gustado pero aún así vamos a ver cómo se hace una campaña paso a paso de una manera sencilla y voy a comentar algunas cosillas cómo hacer una campaña en twitter vaya por delante de twitter es una red que a mí no me gusta que está muy hinchada y está hinchada por un motivo porque los canales de televisión los media a los cuales tanto daño ha hecho sobre todo la familia de google youtube y la familia de facebook instagram whatsapp publicitariamente o sea en la de verac la demacle de los medios viene debido a las redes sociales de verdad ellos en los medios cuando hablan de redes sociales sólo hablan de uno fíjate de twitter porque porque nunca les ha hecho daño no van a promocionar facebook no van a promocionar youtube no van a promocionar instagram poco de refilón pero twitter es la reina para ellos twitter es una herramienta muy al uso para periodistas para políticos marketers algunos y gente del deporte pero para llegar a grandes masas y según qué segmento yo no lo veo a mí no me ha funcionado nunca para clientes y menos en b2b en business to business que es el área donde más especializado estoy pero aún así vamos a ver cómo hacer una campaña en twitter adelante con ello gracias por estar aquí esta es esta es la página de twitter que yo tengo la mía personal como veis juanjo amengual y vamos a entrar porque para hacer publicidad en twitter hay que usar inicialmente por lo menos hay que usar hay que usar un desktop un ordenador fijo bueno pues aquí la tenéis nos vamos a inicio si queréis dónde está todo el cotarro aquí vemos un poco la página por encima nada nuevo y aquí vamos a ver más opciones en explorar notificaciones mensajes guardados listas más opciones veis que aquí pone una de las opciones que pone twitter ads ads es publicidad pues vamos a darle el twitter si vamos a empezar una campaña en esta concretamente creo que hace tiempo que no hago campañas y se ha hecho está caducada hace un montón de tiempo por lo cual como no hay información relevante de ningún cliente nos va a servir aquí habría analítica del gasto y de impresiones pero vamos a crear la campaña que es de lo que hemos en lo que hemos venido a hacer vamos a hacer una campaña rápida creamos campaña vale nos da varias opciones reproducciones de vídeo alcance reproducciones de pre-roll descarga de aplicaciones clics en el sitio web interacciones seguidores yo voy a poner una que sea aumentar tráfico a sitio web vamos a poner porque voy a ya que estamos a publicitar el curso de linkedin linkedin tutorial donde además de hacer el curso revisamos el perfil para que lo orientes a ventas y que destaque tu marca en la red de redes b2b pues voy a hacer una campaña no lo he probado y francamente no tengo mucha fe en este canal pero vamos a ver y os contaré en futuros vídeos cómo ha ido vale entonces a partir de aquí le damos un nombre a la campaña es un nombre interno con lo cual le voy a poner linkedin fácil fuente de financiación aquí le voy a poner pues una tarjeta de crédito débito podríamos usar paypal usaremos esta luego al final pues tendré que taparlo pero bueno vamos a poner un presupuesto diario está en euros evidentemente cada uno va a usar la moneda de su país yo voy a poner tres euros al día y vamos a poner inicio y fin en avanzado podemos poner el fin ritmo avanzado estándar o no se inicia y se finaliza se especifica la hora y el día y nos vamos si empezamos estamos a en junio vamos a ponerlo pues diez días vamos a poner aquí yo supongo que es como facebook que estas campañas maceran maduran con el tiempo o sea que mínimo siete días lo vamos a poner vamos a ver cómo ha funcionado os prometo contar cómo ha ido entonces tenemos siete días se inicia ya y se acaba el día a cabo de siete días hasta ahí bien fácil como veis siguiente donde yo quiero llegar es a la segmentación nombre de grupo de anuncios pues venga el grupo de anuncios de curso de linkedin porque puedo tener otro grupo de anuncios iniciar y finalizar no hay ningún problema presupuesto total del grupo de anuncios vamos a poner 25 euros puja puja automática recomendado o sea que vamos a seguir vamos a seguir la puja automática hay opciones de medición si queremos poner una etiqueta de medición de audiencia etcétera etcétera vamos a hacer lo normal que y rápido que si es breve dos veces bueno ya lo sabéis bueno pues audiencias no tenemos ninguna audiencia personalizada o sea de visitas a la web ni audiencia personalizada de una lista que nosotros queramos subir al estilo de facebook con un csv no la voy a crear ahora pero voy a crear una audiencia desde aquí desde datos demográficos de qué género de cualquiera nos interesa realmente los intereses que más nos da que sea hombre mujer en mafrodita o lo que haga falta no que no tenga género porque ya no me quiero meter en estos temas por lo que vamos directamente a los intereses que le interesa a nuestro cliente dónde está bueno pues en principio estaría pues por ejemplo en idiomas vamos a explorar idioma español simplemente quiero que este anuncio llegue a todo el mundo con el que tenga el idioma español puesto entonces aquí añado el idioma español a eliminar este idioma no todos el idioma solamente es el español y ubicaciones pongo todo el mundo me da igual porque es un curso en español que estén en norteamérica en colombia en perú en argentina en españa o en algún lugar del mundo mientras usen el idioma español vamos a empezar con las características de la audiencia palabras clave ahí estamos aquí podemos por intereses por temas de conversación por palabras clave vale entonces tenemos aquí todas las edades tenemos idioma español y hemos dicho que vamos a buscar por palabras clave perfecto que nos recomiende también vamos a buscar primero empresas temas de conversación intereses porque intereses pues yo creo que el interés del marketing puede ser una una idea vamos a poner marketing alguien que tenga intereses en marketing por ejemplo él nos da idea empresas marketing perfecto son intereses acotados amplios cuando le ponemos esto ya le hemos puesto intereses marketing ok ya está dentro vamos al siguiente interés vale ok activado marketing otro interés por ejemplo linkedin evidentemente si vamos a hacer una campaña en linkedin pues el interés puede ser linkedin vamos a ver linkedin linkedin aquí nos da las ideas como veis en temas de conversación agregamos linkedin y agregamos por ejemplo linkedin learning agregamos este agregamos algunos algunos social media algunas cuentas que usan suelen usar linkedin por ejemplo paula durán social selling triunfa con linkedin algunos programas lo que voy a hacer simplemente es que cuando esta gente se siga a esta gente pues van a ver mi anuncio entonces aquí tenemos pues alguna de las cosas que hemos puesto lo veis aquí usuarios similares alfonso prima adobe nilton navarro jaime sanchís podríamos poner usuarios similares hemos puesto de momento las recomendaciones de poner linkedin 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 también con k también vamos a poner por ejemplo linkedin de una manera escrita diferente quizás b2b quizás linkedin tip linkedin marketing tip vamos a usar también b2b a ver si nos sigue vamos a buscar b2b es lentillo quiero decir podemos agregar como hemos dicho a paula durgan está agregada vamos a poner b2b que es business to business agregamos b2b quizás b2b marketing gente que esté en b2b marketing b2b es business to business yo creo que con esto ya sea suficiente aquí tenemos más o menos la gente que podríamos llegar hacemos una pequeña recapitulación estas son las palabras clave que vamos a usar linkedin 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 b2b marketing tips este fuera b2b quizás sales navigator b2b otra vez personal brand business tips bueno yo creo que con estas palabras vamos creciendo más o menos unos 7.000 vamos a poner usuarios similares a los seguidores o sea que podemos usar por ejemplo linkedin experto linkedin triunfa linkedin b2b marketing son los que hemos los que hemos puesto nos recomienda algunos no sé quiénes son estos estos señores adobe latinoamérica no vamos a mostrar más a ver que nos recomienda pero bueno en principio podríamos buscar aquí gente que sigue a los seguidores que aquí pondríamos que aquí pusiéramos no si sabemos que la competencia está con un determinado una determinada sigue determinada persona por ejemplo juan melodio que no es un linkedin pero bueno está que está paula durán en linkedin vamos a buscarla entonces la pondríamos aquí yo aquí me paro podríamos ampliar la audiencia yo no la quiero ampliar audiencia similares que se asemejen a la audiencia definimos así y no vamos a resegmentar bueno pues ya tenemos resumido todas las edades idioma español en todo el mundo de 2b todo lo que sean palabras clave podríamos meter aquí además de palabras clave pues intereses empresas temas de conversación por ejemplo temas de conversación jugar por aquí porque ésta está muy interesante todo este tema por ejemplo temas de conversación vender vale pues aquí tenemos programas de inversión vender para comprar no hay un tema de conversación que sea venta por ejemplo categoría de marca venta minorista tampoco me interesa pero por ejemplo branding o marca o grande y vamos a poner un tema de conversación que sea la branding no es la gente que use esta palabra como tema de conversación podríamos jugar aquí con intereses definiendo muy mucho nosotros hemos definido la gente con estas palabras clave linkedin 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 b2b sales navigator b2b otra vez está repetido con el hashtag business business tips vamos a ponerle a siguiente no quiero redarme mucho y ahora ya iríamos con la creatividad vale entonces aquí puede buscar o un perfil que nosotros hayamos creado o directamente ponerle la página web donde queremos que aterrice y automáticamente pues él va a leer lo que en la página web y nos va a dar ideas podríamos efectivamente hacer un tip si no lo vamos a crear aquí no hay problema yo tengo un texto preparado que de lo que se trata vamos a poner aquí linkedin tutorial punto es tutorial punto es aunque es una redirección vamos a ver no hay una creatividad válida la voy a tener que crear creatividad es para publicidad tweets veis aquí podríamos crear el tweet aquí son los tweets que yo he colgado o bien leyendo creatividad desde la página web de destino vale entonces la página web de destino es una redirección voy a poner la auténtica vale que es de mi curso como veis en pantalla me pongo de curso el pay hot mart para que nos ponemos aquí y ya me vuelvo otra vez a la campaña y ahora si pongo esto me va a chupar la información de la campaña y podría elegir yo él un poco el banner podría subir el banner podría hacer lo que quisiera podemos subir un banner desde aquí como veis biblioteca multimedia me voy aquí y va a subir del disco duro también por supuesto subimos contenido multimedia aquí hay los últimos multimedia que yo he colgado en mi en mi twitter seguramente alguno de ellos será país por aquí por ejemplo la mejor manera de aprovechar un nuevo contacto o como usar linkedin como posicionar una empresa linkedin voy a usar este venga vamos a usar este le vamos a poner el título yo lo tengo preparado y vamos a poner el título que pone aquí por ejemplo en twitter vamos allá 8 tips para tener un perfil este es este es el texto que yo he preparado para esta campaña vale entonces estamos que usamos el título lleva tu linkedin al siguiente nivel nivel esa podría ser una opción entonces a partir de aquí con qué cuenta de usuario quiero quiero interaccionar yo soy el titular con lo cual podríamos hacer un tweet en el titular sería este y podríamos incluso colocar más cosas no se ha guardado correctamente las portamos aquí sería podría ser este un tweet lleva tu twitter y podríamos aquí poner el texto que yo ya preparado se me ha pasado un par de telediarios pero lo voy a cortar vamos a poner aquí vamos a cortar los hashtags a tener un espacio tipo aquí ya estamos con el espacio tipo y he creado el tweet no 8 tips para tener un perfil 10 en linkedin y llevar tu marca profesional al siguiente nivel bueno no lo voy a leer puedo hacer un tweet y promocionar lo no puedo programar lo que voy a hacer ahora es hacer el tweet operación correcta con lo cual ya me voy a la biblioteca y vuelvo para atrás o sea vamos a directamente a la campañita ya tenemos el clic colocado hacemos un refresco de esto vale amigable es o sea no no es que no sea amigable pero simplemente es que se cuelga un montón no es no es una cosa muy normal vale a partir de aquí la biblioteca afuera contenía multimedia compartido si me decís dónde está el tweet tendría que seleccionar la creatividad vamos a seleccionar la creatividad o sea que aquí tenemos un par de secretos de bastantes creatividades vamos a cargar tweets porque hay una creatividad que me gusta personalmente de todos los tweets que escupo a través de buffer porque yo no estoy pendiente de twitter ni alto de vino tengo el programita buffer que me escupe los contenidos aquí como usar linkedin profesional en cuatro fases esta me gusta vamos a vamos a marcar esta manual de uso y siguiente cantidad de la puja 2 euros presupuesto aquí la puja la vamos a bajar un poco vamos a editar aquí tenemos clics en el sitio web es el objetivo cuando empieza cuando acaba esto es el resumen presupuesto diario tarjeta de crédito ritmo estándar hemos creado esto vamos a editar que la puja no sea automática puja máxima y vamos a poner la cantidad por clic de 0 0,10 vamos a empezar así siguiente vamos a probar y yo creo que con esto hay un bizcocho vamos al siguiente y ya te da la creatividad final y te da el visto bueno de esta campaña la url donde va es la de la noticia el tweet seleccionado es el que hemos seleccionado la vista previa es esta tutorial de link en español como salvo como profesional ya lo tenemos así se vería ponemos siguiente y directamente nos da el resumen hemos cambiado la puja a 0 10 correcto clics en el enlace tamaño de la audiencia entre 7.000 y 9.000 resumen cualquier género todas las edades idiomas español interés en usuarios y similares a las palabras clave que son 8 un tweet lanzamos campaña y esto es todo no hay más ya está lanzada vamos a ver qué pasa os lo contaré en un siguiente vídeo espero que te sirva este pequeño tutorial como veis es fácil 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 yo creo que todo radica en segmentar y piensa que dicen que entre un 40 60 por ciento de los de las cuentas de twitter son bots no existen son mentiras son humo pues bueno intentarlo no pasa nada hay que probarlo y gastar poco dinero y si vemos que funciona darle gas si no funciona pues volver a otro canal hasta el próximo vídeo nos vemos ya sabes que te recuerdo aquí que hay un par de vídeos que puedes ver aquí o aquí siempre me hago un lío y puedes darle a clic dale al like comenta y ya sabes que en cómo vender punto de info estoy a tu disposición un saludo nos vemos en el próximo cordialmente hasta el próximo chao dios a si queréis seguirme en twitter tengo un bot magnífico que escupe noticias cada cierto tiempo juanjo amengual hasta ahora chao puedes pulsar aquí para ver el vídeo sobre cómo hace de tener un buen perfil en linkedin que es parte del curso de linkedin tutorial punto es y también puedes pulsar en el vídeo de abajo en el link que hay aquí abajo para contactar directamente en cómo vender punto info para que analice tu tema y veamos si llegamos a un acuerdo